No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura, lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero el celo son voltura Lo que lleva dentro es basura, me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa, pero que sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina